si te gusta este vídeo dale like y si te gusta el contenido de mi canal te puedes suscribir a mi canal de youtube y darle a la campanita que te irá indicando te irá avisando a medida que vaya sacando nuevos vídeos un abrazo nos vemos por ejemplo hay esta enfermedad etiquetada como fibromialgia de hecho desde mi punto de vista hay tantas fibromialgias como personas hay me refiero a que la fibromialgia al final puede tener varias causas dependiendo de la persona y varios síntomas también dependen de la persona aquí lo que se observa en esto en este review pues se ve como la parte digestiva intestinal parece ser que está relacionada con personas diagnosticadas de fibromialgia esto también en parte con la apoya todo lo que hemos todo lo que es o se ha ido explicando anteriormente como una función intestinal si no funciona bien puede haber un intestino permeable este intestino permeable aumentar la producción de citoquinas inflamatorias a nivel del sistema inmunitario y estas sustancias inflamatorias pues irán a través del sistema linfático y sangre aumentando la inflamación en nuestro cuerpo produciendo un low-grade inflammation una inflamación de bajo rato por ejemplo aquí otra diapositiva que puedes ver en mí en mi instagram donde el uncibo que es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado puede aumentar la permeabilidad intestinal y esto aumentar estos lipopolisacáridos que serían toxinas o toxinas de un tipo de bacterias que reducen la función mitocondrial mitocondrias son como orgánulos que producen energía que lo cual disminuye la síntesis de atp de energía y esto aumenta el estrés oxidativo aumenta estas sustancias inflamatorias el cual tras pueden traspasar la barrera hematoencefálica y producir dolor muy bien y aquí veis esta imagen no que seguramente en los casos han sentimiento un poco de de asco no de repugnancia también no y después a ver esto debemos tener en cuenta qué es lo que siente tu cerebro cuando cuando no actúas y sientes dolor para tu cerebro es incoherente sentir dolor y no actuar porque realmente la función del dolor es que actúes es que cambies algo vemos anteriormente cuando se explicaba que el dolor el dolor os hablaba de la normativa del dolor tenemos tener en cuenta que el dolor forma parte del sistema interoceptivo no esto lo lo descubrió un científico llamado crack como el dolor están las en la está en la misma temática que el hambre que la sed no representa pues una sensación interceptiva igual que el hambre y la sed entonces forma parte de alguna manera de nuestra supervivencia y nos su función primaria sería esto que os digo no actuar entonces cuando nosotros sentimos dolor y no actuamos para nuestro cerebro pues es como esta imagen no sé si habéis tenido alguna vez os ha pasado que el hecho de por ejemplo tenías dolor y pedís hora al médico y el solo hecho de pedirlo al médico saber que ya tenéis una cita con el médico pues ya como decía alguna manera el dolor disminuyera no y esto esto es todo es así por lo que se estaba comentando porque aquí habéis actuado ya habéis hecho una acción para ir a mejorar vuestro dolor y esto para el cerebro es coherencia y si hay coherencia el dolor disminuyen lógicamente no siempre es así no hay muchas personas que tienen al médico y siguen sintiendo el mismo dolor era un ejemplo a tener en cuenta en el cómo funciona esto entonces aquí una frase que encuentro muy interesante que es todo síntomas una búsqueda frustrada realmente el hecho de buscar y ponerte en acción para encontrar una solución a veces puede ser que a la la opción o la solución que encuentras no es la que necesita el cuerpo entonces se produce un síntoma no esto es una una diapositiva una foto de un estudio llevado a cabo por el doctor que os he comentado al principio lorimer mosley este doctor en fisioterapia que hizo en varias personas que tenían dolor lumbar no mirad es aquí que hay la letra a la letra b la letra c y la letra d en esta letra a veis que esto es el cerebro y veis que hay muchos puntos rojos estos son las áreas cerebrales del dolor del cerebro perdón que están relacionadas con el dolor y veis que en la en el cuadro a el cerebro está con muchas manchas rojas es decir que está muy activado después en la parte b ves que las manchas rojas quizá todavía hay pero han disminuido bastante no después en la fe ya hay mucho menos que en la de y en la de también hay muy pocas no esto que explica esto es un estudio donde este doctor lorimer lee coge estas personas que tienen dolor lumbar dolor crónico lumbar y la sienta y les explica cómo funciona el dolor durante dos horas y durante estas dos horas va haciendo unas resonancias magnéticas del cerebro para ver cómo están estas áreas cerebrales entonces lo que se observa es que a medida que va pasando el tiempo y que este doctor va explicando cómo cómo funciona el dolor las áreas cerebrales que controlan el dolor van reduciéndose es decir cada vez va reduciendo la alarma y esto que quiere decir que si reduce la alarma mejora tu dolor conclusión del estudio el solo hecho de entender cómo funciona tu dolor puede ser terapéutico para ti y bueno esto también era uno de los objetivos de esta charla pues entender cómo funciona el dolor ya es un primer paso para ayudar a mejorar el dolor si te ha gustado este vídeo dale like y compártelo con las personas a quien creas que lo pueden interesar y ahora que tengo aquí pues me encantaría que me pudieras escribir un comentario sobre dar tu opinión sobre este vídeo que has visto que te ha parecido y por último que sepas que si te interesa el contenido de mi canal te puedes suscribir y darle a la campanita que te iré avisando a medida que te vaya sacando nuevos vídeos nos vemos